¡Darigo! Tú me estás diciendo que yo por tu amor Estoy entristecido y me muero por ti Pero eso es mentira, eso no es verdad Por eso yo vengo, vengo a aclarar Tú te has dicho a ti que yo te quiero ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Eres esa chica que te fuiste Dejando a mi alma tristecida ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste Dejando a mi alma tristecida Entonces ¿pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño? Y tú ya no sabes, no sabes ni querer Entonces ¿pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño? Y tú ya no sabes, no sabes ni querer Que lindo es abrazarse para ser más grande Abrázame fuerte, dulce Espérame no te vayas, abrázame por favor Y dame el último beso, más fuerte Y dame tu aliento ahora, más fuerte Ni el tiempo ni la distancia podrá borrar este amor Yo te seguiré queriendo, más fuerte Abrázame y dame un beso, más fuerte Fuerte, fuerte Abrázame fuerte Fuerte, fuerte Abrázame así Fuerte, fuerte Abrázame fuerte Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Abrázame así En los coros, Hugo y Romina, mis sobrinos Gracias Y un beso para Lore y Noé Los quiero Atrás quedaron los días, los sueños y fantasías Como en un final de cuento, a lo nuestro le llegó el momento Para qué seguir fingiendo si ya no existe amor Para qué seguir sufriendo si todo terminó Espérame y no guardes rencor Escúchame, escúchame por favor No quiero que agonice ni existir No quiero que agonice ni existir Perdóname, escúchame.